¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes en la casita del horror parte 1. Pero antes no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. ¡Suscribirse los hace felices! Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. La escena inicial de la primer casita del horror es una recreación de la escena inicial de la película de Frankenstein del año 1931. En esa casita del horror, los Simpsons se mudan a una vieja casa, lo cual es una parodia a la película Terror en Amityville. Esto lo podemos notar por la sangre de las paredes. Esta cocina necesita un toque femenino. Allí descubren un portal extraño a otra dimensión en la cocina, muy parecido al de Poltergeist. ¡Atrápala! ¡Vaya! ¡Qué buen truco! Durante la primera noche, la casa posee a los Simpsons, y mientras que Lisa agarra un cuchillo como Danny del Resplandor. Homero agarra un hacha como Jack de esta misma película. Y todos deben morir. Pero, en la película Terror en Amityville, el protagonista también agarra un hacha, así que podría tratarse de una referencia doble. Y Maggie gira su cabeza como la niña del exorcista. Nuestro señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Amén! Y finalmente, la casa prefiere autodestruirse antes que vivir con los Simpsons, haciendo referencia nuevamente a la película Poltergeist. ¡Súper! Prefirió autodestruirse que vivir con nosotros. En la segunda historia de esta casita conocemos a Kodo y Kank, cuyo diseño se encuentra inspirado en los aliens de la película El Submarino Atómico del año 1959. Además, la trama está basada en un episodio de la Dimensión Desconocida, aunque en el episodio de esa serie los extraterrestres sí se comen a los humanos. En el prólogo de la segunda casita del horror podemos ver pasar a los personajes de la calabaza de Charlie Brown. ¡Ey chicos! ¿Qué le habrá pasado al piloto de la Primera Guerra Mundial? Y Marge luce el peinado de la novia de Frankenstein. En el primer cuento, Lisa sueña que realizan un viaje a Marruecos y la escena en la que Homero es requisado pertenece a la película Expreso de Medianoche. ¡Un momento! ¡No disparen los recuerdos! ¡Tendrá que pagar una multa de 2 dólares! ¡Sí! ¡Señora Adelarme! ¡Fuegas! Por su parte, Bart sueña que tiene el poder de leer la mente y afectar a las personas con sus pensamientos. En una de las escenas, convierte a Gaspar en un perro como el que aparece en la película La invasión de los exhumadores del año 1978. ¡Soy feliz, soy feliz! ¡Ah! ¡Ya me estoy hartando de esto! Además, la trama central también es una parodia de otro episodio de la Dimensión Desconocida, donde un niño tiene exactamente la misma habilidad de Bart y tiene a todo el pueblo sometido bajo su control. De hecho, uno de los personajes que se revela contra el niño termina de la misma manera que Homero. ¡No! 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 Por otra parte, el sueño de Homero es una obvia referencia a la película de Frankenstein. ¡No! 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 ¡Mueve! ¡Sí, sí! ¡Vive! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! Y el final del sueño a la película del hombre de dos cabezas. Bueno, aplastaron mi cuerpo, así que hice que cosieran mi cabeza, digamos, un marco más amplio En el prólogo de la tercer casita del horror se presenta una recreación de la introducción de Alfred Hitchcock Buenas noches Y Bart aparece disfrazado como Alex de la naranja mecánica En el primer cuento, Homero debe ir a comprar un regalo para Bart y visita una tienda demasiado similar a la misteriosa tienda de la película de los Gremlins Incluso el sujeto que atiende es parecido Homero compra un muñeco maldito que hace referencia a otro episodio de la dimensión desconocida Sí, como habrán notado, varias parodias son dedicadas a esta mítica serie Pero obviamente, el muñeco también es una parodia de Chucky Cuando Homero intenta deshacerse del muñeco, lo hace como el protagonista de este episodio de la dimensión desconocida Y la escena en la que el muñeco lo sigue debajo del auto pertenece al Cabo del Miedo En el segundo segmento podemos ver una muy evidente parodia a King Kong del año 1933 Presentamos a Homero, la octava maravilla del mundo Señoras y señores, les presento a Kong, la octava maravilla del mundo Y también aparece la niña de ojos cariñosos de 1934 Y el tercer segmento comienza con la escena del cementerio de mascotas del año 1989 Devorado por error Y la trama se centra en la clásica película de la noche de los muertos vivos del año 1968 La cuarta casita del horror comienza parodiando a la clásica serie de los años 70 La galería del terror, donde el presentador contaba la macabra historia de alguno de los cuadros de la galería Son perros y están jugando al póker Debajo de la pintura y la pátina hay un ingrediente llamado celos Usado en forma magistral El nombre de la pintura, habitación con vista La escena donde el abuelo es atacado por pájaros podría ser una referencia a la película Los pájaros del año 1963 La forma de Diablo de Ned es muy parecida a la del demonio que aparece en el corto Fantasía de Disney Solo que Flanders no tiene alas Y Homero comiendo todas las rosquillas es una parodia de un corto animado de Warner Bros. llamado El Superglotón El segundo segmento es otro homenaje a la dimensión desconocida Aquí Bart ve una especie de Gremlin intentando destruir el autobús en el que se dirige a la escuela Mientras que en la versión original una extraña criatura intenta destruir el avión en el que viaja el protagonista En ambos casos intentan advertir a los demás sobre lo que está ocurriendo pero nadie les cree y son tratados de locos Finalmente pueden acabar con la amenaza pero esto provoca que ambos terminen internados En el caso de Bart las personas finalmente le creen ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón Aunque así haya sido tu conducta fue muy reprobable jovencito Tal vez pasar el resto de tu vida en un manicomio te enseñará a comportarte Mientras que en la versión original si bien podemos ver que los daños al avión fueron reales El final queda a interpretación de cada uno El señor Wilson ya no tiene ese temor Aunque por el momento como lo ha dicho solo él está seguro de ello En el último segmento el señor Burns es una parodia del Drácula de 1992 Mientras que la escena de Bart visitando a Lisa durante la noche pertenece a la película de 1979 La Hora del Vampiro Y el episodio termina con una parodia a la navidad de Charlie Brown Feliz noche de brujas a todos La quinta casita del horror comienza haciendo parodia a la serie Rumbo a lo Desconocido Su televisor no tiene nada de malo Su receptor de televisión no está descompuesto No trate de ajustar la imagen No trate usted de afocar la imagen Nosotros controlamos la transmisión ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que controlamos la tele? Mira muchachos, se ve mi voz ahí Nosotros estamos controlando la transmisión ¡Esta es mi voz en la televisión! ¡Papá, le estás quitando el misterio! Nosotros controlaremos lo horizontal Nosotros controlaremos lo vertical Podemos hacer que el enfoque quede borroso O claro como el cristal En la próxima media hora Nosotros controlaremos lo que usted verá Está a punto de experimentar el temor Siéntese usted cómodamente Y durante la próxima hora Nosotros controlaremos todo lo que vea y oiga La angustia y el horror Del especial de noche de brujas de los Simpsons Va usted a tomar parte en una gran aventura Va a sentirse transportado Rumbo a lo desconocido El primer segmento es en su gran totalidad Una parodia a la película El Resplandor Recreando varias escenas clásicas y míticas de la serie En el segundo segmento Mientras Homero viaja en el tiempo Se encuentra con Peabody y Sherman Y el momento en el que Homero descubre a los dinosaurios Es un claro guiño a Jurassic Park Volví al tiempo en que los dinosaurios no existían Solamente en los zoológicos En una de las alteraciones que provoca Homero Podemos ver la casa de los picapiedras Y Flanders controlando la felicidad de las personas Es un guiño a la película 1984 Y en la última sección donde los adultos Se comen a los niños La señora de la cafetería parece estar haciendo referencia Al tipo de la masacre de Texas Mientras que los niños cayendo en la moledora de carne Es un guiño a la película Pink Floyd The Wall Del año 1982 Y la escena final del segmento Pertenece a la película musical Achuarus Line de 1985 La presentación de la secta casita del horror Hace referencia al jinete sin cabeza Específicamente al que aparece en la película de 1949 Las aventuras de Ichabod y Mr. Toad En el primer segmento Cuando el mantecoso grita Lo hace como Godzilla En el segundo segmento Se parodia la historia de pesadilla en la calle Elm Teniendo a Willy como Freddy Krueger Quien busca vengarse de los hijos de las personas Que causaron su muerte apareciendo en sus sueños Aunque vale aclarar que la muerte de Martin Hace referencia a la cuarta película Sáquenlo discretamente Que nadie lo vea Sáquenlo de una vez Finalmente cuando Bart logra vencerlo Podemos ver a Willy muriendo Como el temil de Terminator 2 Y en el tercer segmento Podemos encontrar otro homenaje A la dimensión desconocida Incluso es algo que el propio Homero menciona En la historia original Una niña se pierde al cruzar por el portal Mientras que Homero cruza a través de él Para evitar a sus cuñadas Aquí podemos ver incluso El mismo dibujo para marcar la entrada Que se hace en la historia original Homero describe el lugar Como el de la película Tron Y la escena en la que Bart entra al lugar Atado con una soga Es un guiño a la película Poltergeist La séptima casita No tiene tantas referencias Como las anteriores Pero podemos destacar dos Una de ellas es nuevamente A la dimensión desconocida Ya que la pequeña civilización de Lisa Hace referencia a una que aparece en esta serie Donde dos astronautas se topan Con una pequeña civilización en un asteroide Aunque aquí El protagonista se crea a sí mismo un dios Y ataca a los seres diminutos Mientras que en los Simpsons Los seres ven a Lisa como su dios Y es Bart quien ataca Y la última referencia de la séptima casita Es cuando un platillo volador Aterriza en el Capitolio Que pertenece a la película La tierra contra los platillos voladores Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Y hayan podido descubrir Estas geniales referencias conmigo Si quieren ver más contenido como este No olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en otro video Adiós